Hola a todos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe una separación tan profunda entre Megan Markle y su padre, Thomas Markle? En el día de hoy, vamos a explorar esta historia llena de emociones y giros inesperados que ha mantenido a todo el mundo intrigado. Imagínate esto, una pareja de ensueño, una boda real, y la expectativa de una reconciliación entre una hija y su padre. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un camino totalmente distinto. Desde el famoso escándalo de los paparazzis hasta las declaraciones explosivas, todo esto ha dejado cicatrices en el corazón de Megan y ha creado una brecha irreparable entre padre e hija. En la serie documental Harry y Megan, transmitida en Netflix, el príncipe Harry abrió su corazón y admitió que él se culpaba a sí mismo por la separación entre Megan y su padre. Es increíblemente triste ver cómo esta falta de comunicación ha afectado a dos personas que deberían ser inseparables. Para comprender realmente cómo llegamos a este punto, debemos remontarnos a los días previos a la boda real. Thomas Markle se vio involucrado en un escándalo con los paparazzis, quienes revelaron que había sido parte de un montaje de fotos para una revista. La noticia llegó a oídos de Megan, quien confrontó a su padre. En ese momento, la confianza se rompió. Pero eso no fue todo. Días antes de la boda, Thomas sufrió un ataque al corazón y tuvo que someterse a una cirugía. En medio del caos y la preocupación por su salud, Megan y Harry intentaron comunicarse con él, pero la tensión seguía en el aire. Las palabras que se intercambiaron en ese momento marcaron un antes y un después en su relación. Hasta el día de hoy, Thomas Markle no ha tenido la oportunidad de conocer a sus nietos, el pequeño Archie y la dulce Lilibet. Ha intentado contactar a su hija en numerosas ocasiones, pero sus intentos han sido en vano. Este distanciamiento ha dejado un vacío en su corazón y se ha manifestado como un tema recurrente en varias entrevistas públicas. Por supuesto, Megan también ha expresado su dolor con respecto a esta situación. En su reveladora entrevista con Oprah, confesó sentirse traicionada por su padre y señaló que como madre, no puede imaginar hacer algo que cause dolor intencionalmente a su hijo. Estas palabras resonaron en el corazón de millones de personas y dejaron claro que el daño es profundo. Ahora, piensa por un momento en la importancia de una conexión familiar. Reflexiona sobre cómo un evento tan trascendental como una boda real puede desencadenar una cascada de emociones y cambiar la vida de las personas para siempre. Es un recordatorio de que, a pesar de las apariencias, las familias reales también enfrentan desafíos y dificultades. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que Megan y su padre podrán algún día reconciliarse? Déjame tus comentarios a continuación y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos llenos de intrigas y emociones. Además, estén atentos porque más adelante revelaremos un giro impactante sobre esta historia.